En el fondo soy tu otra mitad Aparenta no ser feliz con el calor Siempre aparecen los fantasmas del pasado ¿Por qué no lees bien? ¿Por qué tu corazón? Y si no me opeditas que no Y no son más que mentiras Que no me salgas con las noches mentiras Que en esta siena de roches mentiras Dime siempre lo que tú pero Que en este momento como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme mentiras Que no me digas también me mentiras Dime siempre lo que tú pero Que en este momento como yo No te quita tu dolor Y sabes que a mí como vos te liberas No te quite tu dolor Y es donde te mal los cuerpos trajes Que en este momento como yo Y si no me apeteimo Y no son más que mentiras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!